Al conocer que la demanda contra el cobro de valorización ahora está en manos del Consejo de Estado, la alcalde Luis Francisco Borges fue aún más enfático en afirmar que las obras no se paralizarán y que defenderá a toda costa este recaudo. Las obras y el progreso de la ciudad no se va a paralizar, que efectivamente existen 264 demandas, esto es una locura, es un desgaste para la justicia, es un desgaste para el gobierno, pero que tengo la claridad jurídica y lo defenderé ante el Consejo de Estado, que no está colocando en vilo de ninguna manera el proceso de valorización, que lo que están demandando es la ilegalidad de una elección de una junta, en últimas habría que restablecer la elección de la junta, digamos que una formalidad de ese orden se repara, pero tengan la claridad y la seguridad, quienes pagaron, porque tenemos que darle respaldo a más de 80 mil ciudadanos, que esas platas ustedes las van a ver reflejadas e invertidas en las obras de progreso y desarrollo de movilidad de la ciudad. El mandatario confirmó que el descuento del 50% continuará aplicando para quienes aún no han pagado, una vez se levante la suspensión. Están inquietos en los que no han podido pagar porque se suspendió el pago por parte de un juez, que faltaban dos días. Esas personas, una vez restablecida la situación de esa formalidad que hoy está en discusión, podrán acogerse en el 50% del pago de la valorización. Luego, el progreso y el desarrollo de las obras en la ciudad no se detiene, tengo la claridad jurídica y voy a dar las razones, pero es un vicio de forma lo que están alegando. Es decir, puede haber mucha desinformación, que es que se va a caer el proceso de valorización. No, ustedes recuerden que las obras en valorización se pueden hacer antes del cobro, en desarrollo del cobro o posterior al cobro. La decisión del Consejo de Estado puede tardar meses o hasta un año en conocerse.